Saludos a ese labores y punto, soy Susi y hoy vamos a tejer el punto capellán Este es un lado de la muestra que he tejido y este es el otro lado Este punto es reversible Aquí en esta muestra tengo 4 dibujos 1, 2, 3 y 4 Y para que los calados que hay en el dibujo queden centrados La parte del final de la muestra la he tejido igual como el principio del dibujo Este punto es fácil de tejer y apropiado para las personas que quieren seguir avanzando en la técnica de dos agujas Con él podemos tejer chals, boinas, colchas, suéteres y cualquier proyecto que deseemos tejer Vamos a empezar con el paso a paso En la aguja he puesto 10 puntos Tenemos que poner puntos que sean múltiplo de 2 más 2 puntos de borde La lana que voy a utilizar, el fabricante recomienda tejerla con las agujas de 4 milímetros Y yo voy a utilizar las agujas de 4 milímetros Para enseñaros a tejer este dibujo, los puntos de borde los voy a tejer siempre del derecho Vamos a empezar a tejer la primera vuelta de nuestro dibujo El punto de borde lo tejemos del derecho Y en esta primera vuelta vamos a tejer todos los puntos del derecho Una vez llegamos al último punto de borde, también lo tejeremos del derecho Después de tejer la vuelta número 1, vamos a tejer la vuelta número 2, 3, 4, 5 y 6 Estas 5 vueltas que vamos a tejer ahora, las vamos a hacer exactamente igual como hemos tejido la vuelta número 1 Cuando terminemos de tejer la vuelta número 6, volvemos Una vez terminamos de tejer la vuelta número 6, queda así Ahora vamos a empezar a tejer la vuelta número 7 El punto de borde lo tejemos del derecho Y ahora vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir Cogemos hebra o vaga y luego tejemos 2 puntos juntos del derecho Cogemos 2 puntos y juntos los vamos a tejer del derecho Este es el trozo que tenemos que repetir hasta que lleguemos al último punto de borde Voy a volverlo a repetir Cogemos hebra o vaga y luego tejemos 2 puntos juntos del derecho Y esto lo vamos repitiendo hasta el final Una vez hemos tejido el último dibujo, el punto de borde también lo tejeremos del derecho Vamos a empezar a tejer la vuelta número 8 Y tejeremos todos los puntos del derecho Desde el punto de borde del principio hasta el punto de borde del final Vamos a empezar a tejer la vuelta número 9 El punto de borde lo tejemos del derecho Y ahora vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir Tejemos 2 puntos juntos del derecho Cogemos 2 puntos y juntos los tejemos del derecho Y ahora cogemos hebra o vaga Esto lo vamos a repetir hasta que lleguemos al último punto de borde Voy a volverlo a repetir Tejemos 2 puntos juntos del derecho Y luego cogemos hebra o vaga Y seguimos repitiendo lo mismo hasta llegar al final Una vez hemos tejido el último dibujo, el punto de borde del final lo tejemos del derecho Vamos a empezar a tejer la vuelta número 10 Y esta vuelta número 10 la vamos a tejer igual como hemos tejido la vuelta número 8 Es decir, que tejeremos todos los puntos del derecho Desde el primer punto de borde hasta el último Vamos a empezar a tejer la vuelta número 11 Y esta vuelta número 11 la vamos a tejer igual como hemos tejido la vuelta número 7 El punto de borde recordamos que se tiene que tejer del derecho Y luego vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir Cogemos hebra o vaga y luego tejemos 2 puntos juntos del derecho Que es lo mismo que hemos tejido en la vuelta número 7 Y esto lo vamos a repetir hasta que lleguemos al final Cogemos hebra o vaga y tejemos 2 puntos juntos del derecho Y repetimos lo mismo Una vez hemos tejido el último dibujo, el punto de borde lo tejemos del derecho Vamos a empezar a tejer la vuelta número 12 Y la tejeremos igual como hemos tejido la vuelta número 8 y la vuelta número 10 Es decir, que tejeremos todos los puntos del derecho Incluidos los 2 puntos de borde Una vez acabamos de tejer la vuelta número 12 queda así Y ya tenemos un dibujo completo A partir de ahora para tener dibujos completos vamos a repetir Desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número 12 Y lo repetiremos tantas veces como necesitemos para completar nuestra labor Si lo que queremos es tener nuestra labor centrada Repetiremos en las últimas vueltas que demos las 6 primeras vueltas de dibujo Y de esta forma el principio y el final de la labor será exactamente igual Como habéis podido comprobar este punto es muy sencillo y muy intuitivo de tejer Si sois personas seguidoras de este canal os habréis dado cuenta que tengo varios puntos similares a este Cada uno se teje de una forma Yo os recomiendo que escojáis el punto que más fácil os resulte para tejer Ya que el resultado es similar Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias!